Esta mañana ha comenzado el juicio contra los hermanos Santiago y Rosa del Valle por el asesinato de la pequeña Mariluz Cortés. El juicio se está desarrollando en sesiones de mañana y tarde y del mismo tenemos noticias, tenemos datos. Tenemos muchos datos, tenemos que decirle que la sesión de esta mañana ha sido más tranquila de lo que en un principio se esperaba. Hoy estaban concretamente llamados a declarar Santiago del Valle y su hermana Rosa, ambos imputados en el crimen de la pequeña Mariluz. Pero también tenemos que recordarle varios datos. Vamos a comenzar porque en su comparecencia Santiago del Valle ha declarado que no sabe lo que le pudo ocurrir a la niña mientras que su hermana Rosa se ha acogido a su derecho de no declarar. Le recordamos que a Santiago del Valle se la acusa por la muerte y abuso sexual de la pequeña Mariluz mientras que a su hermana Rosa se la acusa de ser cómplice de estos dos hechos. Pero esta tarde a las 5 comenzaba una nueva sesión en la Audiencia Provincial de Vuelve. Concretamente iba a testificar Isabel García, la mujer de Santiago del Valle. Así que nos vamos directamente a Vuelve en directo porque allí se encuentra mi compañera Nuria Sánchez-Gey. Nuria, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Nuria, estás ahí desde primera hora de la mañana muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en el interior de la Audiencia Provincial de Vuelve, pero ¿cuál es la última hora de este juicio? Pues hace escasamente 30 minutos que se ha reanudado el juicio, la primera sesión, por el juicio de la muerte de la pequeña Mariluz. Sabemos que la primera en declarar ha sido Isabel García, la esposa de Santiago del Valle, de uno de los imputados por esta muerte. Ella ha entrado y lo primero que ha hecho es unirse a su derecho a no declarar en contra de su marido. Hay que tener en cuenta que esta mujer viene como testigo, no como imputada, y por tanto no puede mentir. No quiere testificar en contra de su marido, pero sí lo está haciendo en contra de su cuñada, Rosa del Valle, la otra imputada del caso. Sobre su marido ha dicho que no es nada mujeriego, que nunca ha tocado a ninguna niña, es más, ha mantenido que fue condenado sin razón y que es un gran padre. En contra de su mujer ha dicho, calificativo, bastante negativo, ha dicho que él es un gran padre, pero que su cuñada es un monstruo. Y también nos ha contado que ha dado una coartada para su marido. Dice que ese mismo día, el día que desapareció por la tarde, Mariluz, ella salió por la tarde con su marido y que antes de salir fue a la habitación de su cuñada y Cuga no entró, ella no estaba. Así lo ha dejado dicho y ahora mismo, en este momento, sigue declarando aquí en la Audiencia Provincial de Huelva. Vamos a escuchar todo lo que ha dicho en estos minutos escasos que ha empezado la segunda declaración de la tarde de este juicio. ¿Usted va a declarar? No, yo me voy a acoger derecho a no declarar a encontrar mi marido. ¿Y con respecto a su cuñada? De ella, sí. ¿Cómo nos definiría usted su relación con Santiago? Maravillosamente. Maravillosamente. Es un padre excelente. Bueno, ¿usted lo quiere mucho? Yo sí. Más que nada en este mundo. Más que nada en este mundo. Rosa es un monstruo. Ah, Rosa es un monstruo. Santiago no, Rosa es un monstruo. No, mi marido no es ningún monstruo. El monstruo es ella. Es Rosa. ¿Usted recuerda si Santiago tenía la costumbre de observar desde las ventanas del salón? No, nunca. No tenía. Nunca. ¿Puso allí algunos plásticos o algunos periódicos? No, esos plásticos ya estaban puestos de antes por el monstruo. ¿Usted llegó a conocer a la familia de Marilu, a la familia Cortés? No, yo no conozco a esas familias, ni he conocido nunca a esa niña, nada. No los conocía. ¿Usted sabe si Rosa los conocía? Ella sí. Ella sí los conocía. Uy, ella los conocía como la palma a la mano, tanto a la niña como a los padres. Pero ¿y por qué sabe usted eso, Isabel? Porque ella me lo contó en su día. Yo tengo un secreto guardado, que he estado ya casi tres años con ese secreto y ya hoy he venido para decidir contarlo ya. Bien, pues precisamente esta mujer que acaban de escuchar, que es la mujer de Santiago del Valle, hace unos días acusaba a la hermana de Santiago, a Rosa del Valle, como autora del crimen de la pequeña Marilu. Y sobre este asunto le hemos querido preguntar al abuelo de la pequeña y esto es lo que nos ha contado. El pueblo entero no sabe que no sé, no sé, no sé cómo la justicia nos ha puesto ya, el fiscal cómo nos ha puesto en marcha y esto es verdadera provocación al pueblo, ¿no? De no detenerla ya, espero que hoy quede detenida, ¿no? Porque una persona nos relata unas cosas como no la haya hecho, están bien perfectas. Y la justicia sabrá lo que tiene que hacer, porque para eso tenemos y creemos y debemos creer que es lo que tenemos en la justicia. Buenas tardes, Nuria. Esta mañana estaban citados ante el juez, tanto Santiago como su hermana. ¿Cómo se ha desarrollado la sesión? La tónica general aquí en la audiencia provincial de Huelva ha sido desde primera hora de la mañana la total tranquilidad. Hay que tener en cuenta que ha habido un dispositivo de seguridad muy grande durante primeras horas de la mañana para evitar cualquier tipo de altercado. Los dos imputados han llegado hasta aquí a primera hora de la mañana, en concreto a las 7 menos 10, han llegado en coche, escoltados por la policía y han entrado a pie tranquilamente. El primero en declarar ha sido Santiago del Valle y en el juicio ha dicho que en ningún momento ha sabido que fue lo que le ocurrió a Marilu y que teme todo, siente todo lo que pasó, porque él también ha perdido a una niña cuando tenía 25 meses. También ha mantenido que en su segunda declaración, cuando dijo que se había estado con Mariluz, que ella se cayó y se golpeó y que quedó inconsciente y fue entonces cuando la arrojó en una alcantarilla, en esa segunda declaración fue coaccionado por la policía. Dice que incluso él hubiese declarado en ese momento con tanta presión que había matado a Mariluz o incluso que hubiese matado a la propia Madeleine, que es otra menor que había desaparecido en ese momento. Ha terminado su declaración diciendo que no tiene ni idea de lo sucedido a Mariluz y vamos a escuchar exactamente cómo ha hablado en ese momento en el juzgado. Santiago. A mí me coaccionaron en Cuenca para que yo dijera lo que ellos querían que yo dijera. Una cosa que fuera creíble, nada más. Yo me agusté a lo que la policía del caso me dio que dijera. Por eso yo he hecho tantas declaraciones que no coinciden unas con otras, porque yo no tengo ni idea de lo que le pasó a la niña, porque no estuve en ningún momento con la niña, en ningún momento. Y al que día que haya estado yo, que lo demuestre. Y siento, por supuesto, lo que le ocurrió, que yo también perdí una niña. Yo ya estaba acondicionado, señoría, a que yo era culpable. Que yo me tenía que dejar que era culpable. Eso es lo que me decía a mí la policía del caso. Yo ya me quería que había cogido a la niña, que la había echado para acá, que la había echado para acá, todo lo que... Yo ya, yo hubiera firmado hasta la Madeline. Yo ya estaba acondicionado.